¡Aquí va a mi hija! Según Tecigo, cerca las 22 horas de este miércoles, dos sujetos que se movilizaban en una bicicleta lanzaron el explosivo al balcón de la casa del comunicador, provocando daños en la infraestructura. ¡Aquí va a mi hija! El estruendo de la explosión fue escuchado en varias cuadras del sector. Los moradores inmediatamente llamaron al EQ911. Sí, duro. Escucharon hasta la novena norte. De allá vino gente asustada. Quienes habitan en el inmueble en ese momento se encontraban en los cuartos, resultaron ilesos, llenos de nervios, bajaron y se pusieron a buen recaudo, pidiendo ayuda a sus vecinos. Si hubiera sido más fuerte, con más fuerza lo hubieran aventado adentro, explosionado, imagínense que hubiera sucedido alguna desgracia. Por el estallido al punto llegaron agentes de la Policía Nacional. Tomaron procedimiento y revisaron las cámaras de la zona, esperando que los sujetos que lanzaron el explosivo hayan quedado grabados, para tratar de ubicarlos y determinar las causas del atentado. El suceso solo dejó daños materiales. Cabe recordar que este es el segundo atentado que sufre el periodista orense Mario Pinto, bajo las mismas circunstancias, lanzándole explosivos caseros a su domicilio. Las autoridades investigan lo ocurrido. La primera vez le pusieron ahí, le dejaron botando en el balcón un taco y namita, y ahorita un explosivo, no sé qué tipo de explosivo será. Paul Tutibén, 24 horas.